La serie Cranberry Servet llama la atención por ser una producción que tiene un ciclo natural en el que el público encuentra tragos de su vida cotidiana. El público menciona con frecuencia esta serie, donde los personajes están profundamente desarrollados y, a veces, pueden resultar molestos. Bueno, ¿alguna vez has pensado en los signos del Zodíaco de los personajes de la serie? Aquí está el análisis de los caracteres del Cranberry Servet según los signos del Zodíaco. KVLCM, podemos decir que es una auténtica mujer Tauro con su terquedad y su actitud de los E. La determinación y la terquedad son las características distintivas de Tauro, y KVLCM llama la atención con estas características. Fati, podemos decir que es cáncer, con su cariño por su madre, su incapacidad para criar al niño que lleva dentro y su personalidad conservadora. Cáncer es conocido por su devoción a los lazos familiares y su naturaleza emocional, y el comportamiento de Fati lo confirma. Alev, podemos pensar que es una mujer Leo porque siempre es positiva, llena de vida y diversión, y sale fácilmente de situaciones complicadas. Leo es conocido por su naturaleza enérgica y alegre, y la personalidad de Alev lo refleja. Abdullah, se puede decir que es Piscis por su comportamiento interesante en entornos sociales, personalidad manipuladora y falta de carácter crítico. Piscis destaca por su carácter empático e intuitivo, pero en ocasiones puede resultar manipulador. Rosa, podemos pensar en él como Sagitario, con su tendencia a predicar y resolver problemas de alguna manera. Sagitario es conocido por su estilo de pensamiento filosófico y su capacidad para resolver problemas. Estas características de Pink son características típicas de Sagitario. Nilay, su falta de equilibrio, juicio y éxito a la hora de causar problemas pueden hacerla sentir como una Géminis. Géminis es conocido por su naturaleza cambiante y curiosa, y el comportamiento de Nilay lo respalda. Nuersema, su carácter fuerte, su curiosidad por la verdad y su carácter apasionado nos hacen pensar que es Escorpio. Escorpio llama la atención por su naturaleza profunda y apasionada, y el carácter de Nuersema refleja las características típicas de este signo. Naturaleza, podemos decir que es Libra por su personalidad y emocionalidad sensible y pura. Libra es conocido por buscar la elegancia y el equilibrio, y la personalidad de la naturaleza también exhibe estas características. Homer, podemos decir que es Aries porque es una persona inteligente, y segura de sí misma y su actitud decidida y honesta. Aries es conocido por sus cualidades de liderazgo y coraje, las actitudes de Omar son características de este signo. Mustafá, su vida dedicada a su familia, su profunda devoción por sus tradiciones y su ingenuidad demuestran que es Capricornio. Capricornio es conocido por su sentido de responsabilidad y de alta, y el estilo de vida de Mustafá lo confirma. Simen, sus arribatos repentinos y sus esfuerzos por ser una persona libre e independiente demuestran que es Acuario. Acuario es conocido por su espíritu original e independiente, y el carácter de Simen refleja las características típicas de este signo. La franqueza y las expresiones directas de Gorken pueden convertirlo en un personaje que puede asociarse con Leo. Los Leo son personas valientes y seguras de sí mismas y suelen expresar sus opiniones sin dudarlo. Por otro lado, los sentimientos de odio y venganza de Gorken pueden ser un motivo para asociarlo con Scorpio. Scorpio es un signo del Zodíaco que tiene emociones profundas y guarda rencores en su interior. La hostilidad y el deseo de venganza de Gorken hacia otros personajes pueden reflejar las características típicas de Scorpio.